Yo tengo unas ganas de curarme porque pienso el día que me cure estaré en segundo de carrera, que es lo que me toca, seguiré, habré estado jugando a fútbol, o sea, como que habré conseguido que mi vida no cambie tanto y no será un cambio tan grande, sino que lo único que desaparecerá será el dolor, el sufrimiento y entonces ya podré vivir mi día a día con normalidad y sin que todo me suponga un esfuerzo tan grande. Entonces yo siempre lo pienso que al final ante una cosa así, no solo ante el sufrimiento, pero ante cualquier problema de la vida, tú siempre tienes dos maneras de afrontarlo, pues con mala actitud o con buena actitud, y al final la actitud es la única cosa que depende de mí, o sea, yo, el que el cáncer vaya mejor o vaya peor, no depende nada de mí, y entonces que esto se cure antes o después tampoco depende de mí, entonces lo que depende de mí es mi actitud, entonces dije, ostras, si solo hay una cosa que depende de mí, más vale que la haga bien. Tener una buena actitud siempre compensa desde mi punto de vista y por lo que he vivido estos últimos dos años. O sea, el sufrimiento tiene sentido cuando intentas hacer felices a los demás, porque esto es una teoría mía, que es un poco, pero cuando más la veo, más creo que en esta teoría puedo haber acertado, como en tantas otras no he acertado. Empecé a ver que cuanto más feliz era el resto, más feliz era yo, que cuanto más feliz era mi interno, más feliz era yo, y que el darse a los demás era de las cosas más bonitas que hay, y entonces que gracias al sufrimiento, pues yo estaba empezando a ser mejor persona, estaba ayudando a mi familia un poco a ser mejor persona, y ellos me ayudaban a mí, y entonces pensaba, pues es que me compensa tanto hacer feliz a los demás, o sea, hasta se podría ver con el sentido egoísta de decir, claro, que quiero ser feliz, y entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pues dándome a los demás todo lo que pueda. Tengo 19 años, y soy de Barcelona, y mi historia básicamente es que el verano del 2019, yo era un chico joven, normal, y bueno, lo último que me esperaba es lo que pasaría al acabar ese verano, yo estoy un miércoles entrenando perfectamente, y entonces el sábado, ese mismo sábado, empiezo a encontrarme mal, empiezo a dolerme el hombro, estábamos en casa de unos conocidos, y yo no podía estar ni en la mesa, y entonces la mañana siguiente, cuando me desperté, digo desperté, por decir, pero no había dormido nada, me fui directo a la cocina y empecé a escupir sangre, y entonces ya llegué al hospital, me dijeron que tenía todo un pulmón saturado, que no funcionaba, que estaba todo lleno de sangre, que me lo tendrían que drenar, porque solo estaba funcionando con un pulmón, me empezaron a dar respiración asistida, porque ya estaba que me ahogaba, y entonces mientras me hacían biopsias y todo, al final se dieron cuenta que era un sarcoma de Ewing, y el 10 de octubre me diagnosticaron un cáncer infantil, y entonces me dijeron que me enviarían a San Juan de Dios para hacerme más pruebas, y que a partir de ahí, pues empezaría a hacerme el tratamiento y todo. Entonces esta quimio que tenía que durar seis meses, me ha durado 20 meses, 20 ciclos de quimioterapia, que es rarísimo, porque normalmente el cáncer se hace resistente, el mío no se ha llevado a hacer resistente, y entonces ahora, hace dos semanas, volvió mi oncóloga, que había estado unos meses fuera porque había tenido un hijo, y entonces me dijo que le había estado dando vueltas y que tantos meses de quimio no eran muy buenos, o sea, no es normal hacer durante dos años tantas quimios, porque ha llevado 25 ciclos, y que a largo plazo esto podía ser muy malo, y que ella creía que era bueno que pudiéramos dejar descansar el cuerpo también, ahora un tiempo, para que se recuperara la médula, los órganos y todo, y que teníamos que, que ella me proponía hacer un nuevo tratamiento, que es unos inhibidores que tú te tomas, y entonces si funcionan, pues te mantienen el cáncer parado, tal cual está, entonces ahora estoy en este proceso, mañana empiezo el nuevo tratamiento, y entonces si funciona, pues será una alegría, porque podré vivir una vida mucho más normal durante un tiempo, y si no, pues seguiremos luchando como lo hemos hecho los últimos dos años, y ya está. Realmente pienso, ostras, ¿y hace falta un cáncer para empezar a ser feliz? No, o sea, ahora aquí, gracias a Dios, que no todo el mundo tenga que tener enfermedades, pero a mí personalmente, pues quizás sí que me hacía falta, y porque el sufrimiento me ha enseñado tantas cosas, y me ha enseñado a valorar tanto lo que tengo, y a valorar tanto a mi familia, y que tengo una suerte espectacular de la gente que me rodea, y de tanta gente que me quiere, y entonces, esto antes del sufrimiento no era consciente, porque era como lo que me tocaba, no, lo que ya tenía desde siempre, y entonces llega el sufrimiento, y entonces pierdes tantas cosas que te creías que eran muy importantes, y te das cuenta que no, y entonces salen las cosas que realmente, que realmente importan y que realmente hacen feliz, ¿cómo sería yo sin esta enfermedad? Entonces, esto no lo sabré nunca, pero sí que sé cómo soy ahora, y la verdad es que estoy bastante contento, sabiendo que tengo que mejorar muchísimas cosas, pero agradecido por que se me haya enseñado cómo ser feliz y a disfrutar tanto de la vida. Lo sabré nunca, pero no lo sabré nunca, pero no lo sabré nunca, pero igual lo sabré nunca, pero塞τοma, sabiendo que amarguen como algo, y así que te darás de tu sueño, que te darás de tu sueño, que te darás de tu sueño, pero